jajajaj oh oh oh, venimos llegando acá las traemos VAMONOS 5 MINUTOS aquí es donde encontraban a los estudiantes muertos, verdad? es cierto ya no me acordaba de aquí aquí es donde la gente se muera, no? pero de serie de insolación podemos hacer una pequeña escala jajajaja esta chido ya ha estado vámonos jajajajajaja Otro cigarrito Dice, me lo chigo, por qué no No manches, está buenísimo el sol No, 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 no Gire a 200 metros a la izquierda Columbre, no olvide respirar A 200 metros le va a dar un paro cardíaco Antes de tiempo Ya les quitamos 250 Ya vamos a la mitad Ya no paren, si no se van a guabonar Cuidado, pon el freno de mano Mejor me hubiera subido en la moto Si, ya Creo que tengo más tracción aquí Toma un ratito Aquí estoy Están sudando como puerco Según un estudio que yo vi, los puercos no sudan Esto es científicamente comprobado Entonces, ¿qué estoy haciendo? No sé yo qué soy No sé yo qué soy No sé yo qué soy El logro personal Exactamente Exactamente Ahí es donde se ve ¿Eh? Hay una culebra ahí ¿Dónde? Parecía Se miraba Se miraba Se miraba Se miraba Sí, duendes, chaneques Un troll Un trollcito Ay, joder Que asco Pinche chela Ya se miraba Ya Abrazo No Abrazo Abrazo No Que vengas Yo no quiero Abrázame, te embarró todo mi sudor Pero, ¿por qué si no quiero? Pero yo no quiero Es la hora del abrazo ¿Ya llegamos? ¿No puedes obligarme a hacer algo? Ya llegamos Ya es fácil Va Va Hazle como las mulitas Ya subí, bajé Ay No le falta poco Es domingo Ay Es que sabes que los días han estado bien No, pues en la mañana hacía un chingo de frío Cuando venimos ¿Sabes con frío? Ya está frío en chicarola Sí, güey Y después en la noche, aunque traigas el casco, güey Se te cuela el aire También ¿No te lo pongo en la noche? No No te lo pongo Yo sí uso el ese La máscara que te cobran la mitad Ándale ese Te hace el paro Pero no ¿Los ponentes no se empañan? No Tiene una abertura el casco Bueno, mi casco donde entra el airecito No, pero es la madre roja Ah, no, sí Me tengo que ponerlo acá Acá abajo de la Sí, no, sí, sí Por ahí han cargado ya Le haces un poquito a la visera y ya Te entra un poquito más de aire Ay, cabrón Sí se puede, Adair, sí se puede Adair entregando un pedido más De Uber Eats De Uber Eats Sí, eh Ya tiene la moto La actitud La mochila La aplataron ¿Qué pasó, Giorgio? ¿Todo bien? Perfecto ¿Qué pasó, Giorgio? Sí Le da toda la vuelta La laguna ¿Verdad? Sí Sí, porque se ve así Ah, o sea que si la laguna La rodea Sí, la rodea Sí, verdad Se ve chido Ya No es que está pesado Ya llevamos Como, como 3 pesos, ¿no? Ya desquitados Sí, ya Ya Ahí arriba está Barrabás, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ya está barrabás, ¿no? Ya está barrabás, ¿no? ¿Qué pasó, Giorgio? ya la encontré, la famosa cueva encontré la famosa cueva donde entran dos, salen tres quedan por ahí, no hay retorno? no, llegue tarde si, mi primera obra buena del día ahora el cuero, quien me agarra a mi? me agarra a mi cuidado, amiguito, cuidado, despacio no, 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 como? ya abajo en la cacha, tenemos más amigos abajo no se preocupe agarrala agarrala ah no, esta devuelada cuando uno es flaquita si puede ser un chapada por eso dice, quédate si por donde me voy a bajar gracias ahí está el compañero no se preocupe, hay piedras ahí la detienen la mía bien fácil no se vaya a quedarle porque ahí dice, no tiene basura así que la van a multar es que se canso su esposo, su chava te amo te amo te amo si esta pesadita esta pesadita muy pesadita ah no, pero pesada la peña de berrar si, no mas no, pero llegamos como donde hay un puentecito ajá ahí ya no llegamos más arriba no, ya si 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 se puede ustedes pueden digo, ustedes pueden esperarnos aquí lo que subimos ya es aquí no? ya no? que clase de que clase de nadadoras son esos? que clase de quebrada es esta? si no hay nada? si el espectáculo hay puras piedras, nada mas hagan los voladores de mirador ahorita los de la quebrada mejor te empieza el show jajajaj ¿y si ya llego al público? a veces la cocina empezó a estar por oh my god ahora sí, esa es la parte del quemamiento pedimos cooperación de una vez si no, de una vez pedimos la cooperación para la caja ay ay ay, ahora sí, se ve chido no manches oh my god wey, arde chérenes wey, quiero ponerle arde chérenes yo creo que es una de estas la de Rue por el muelle aquí tienes un muelle ahí abajo hay una una de estas pero una parecida ahí abajo hay una piscinita con la puesta hasta que sí, llego ahí estoy clavado ahí todas las caras con la verca andale si vale la pena subir ay caray, está chido a ver Rakel saca tu teléfono que sirve de agua no te siento calurera ahorita saco la la super mini gopro número 10 esa es la más este niuama la tiene esa huevo la efectuó la subida a ver a ver a ver no se preocupe si te las pilas y fíjense wey cuando vaya a la altura de esa ave todos sonríen wey ahí voy a activar el flash automático wey luego va a regresar como un pinche dron va y viene es un tron natural te aguanta tonta el nene fue tu pulpa wey por que no lo traía ahi wey si lo traías ahi cabrón por si marcabas contestarte ya lo traías desde antes no, no sé que no 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 se me olvidó mi tripié ahora vengo voy por él a ver Rakel toma yo se la tomo bueno hasta aquí mi reporte Joaquín